...que da muchísima expectativa de lo que va a ser el partido de esta noche a partir de las 20 horas y por supuesto lo vas a vivir aquí por el SNT. Nos vamos hasta el Hotel Borbón donde está instalada la selección albiceleste. Nuestro compañero Julio Caballero está trabajando desde ahí. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Amalia? ¿Cómo te va? Abrazo grande a la teleaudiencia del informativo del mediodía del Sistema Nacional de Televisión desde muy temprano, desde las 5 y media de la mañana aproximadamente montando guardia aquí y mucha gente que también viene para verlo a Lionel Messi. Sí, es recurrente, es repetitivo, es reiterativo, pero esa es la realidad de la cuestión. La gente que lo quiere ver al menos un instante, un segundito a Lionel Andrés Messi que muchos dicen, bueno, va a ser su último partido en el Estadio Defensores del Chaco, en Sajonia, en Asunción por eliminatorias. Hay que ver si es así verdaderamente por ahí, porque no llega para otra eliminatoria pero es un tanto complicado. Hablando un poquito también con los colegas, el equipo ya prácticamente definido. Equipo Campeón de América, con esa base se viene el conjunto de Lionel Escalón y con Emiliano Aldivo Martínez en el arco, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo Depol, Leandro Paredes, Giovanni Lochelzo, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Me voy a acercar un poquito a la gente para charlar con ellos. Evidentemente hay una burbuja sanitaria estricta y por eso como que se complica realmente el hecho de tener de cerca a los jugadores, a las grandes estrellas del seleccionado argentino. ¿Qué haces querido? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Acá tratando de pedirle la firma de Lionel Messi. ¿Es cierto que a vos te dicen el Messi paraguayo? ¡Sí! Quítate un poco el tapabocas. A ver, nos separamos un poquitito para verlo porque dicen que, bueno, él mismo decía que tiene un parecido con Lionel Messi. Yo no le veo tanto parecido con Lionel Messi. No sé si ustedes, muchachos, ¿qué opinan? ¿Vos le ves algún parecido con Messi? La semeja un poco. ¿La semeja un poco? ¿Vos? La semeja un poco. Un poquito, un poquito. Bueno, pero según vos sos casi el doble de Messi. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tenés ahí? Contame. Tengo la pelota de Lionel Messi que le hice porque es una... ¿Es tu trabajo? Es mi trabajo. Es una estrella que toda la gente... Mostrá ahí la cámara bien. Ahí está la imagen de Lionel Messi. Espectacular. Un lindo trabajo realmente. Que querés acercarle, querés regalarle. Hiciste las gestiones. ¿Cómo vas a hacer? Es muy complicado. La verdad que es muy complicado que no le dejan salir. Así que... ¿Te queda hasta qué hora? A las 6 aproximadamente el bus se traslada al Defensor del Chaco. Y me gustaría quedarme hasta que salga. Así que no hay que esperar, perder la esperanza que algún momento va... ¿Vos sos paraguayo? Yo soy paraguayo. Ya, pues ya voy a Messi, pero también a la querida Albi Roja ahora. Claro. Queremos que Paraguay esté... que se vaya en el Mundial. No hay que esperar, perder la esperanza que tenemos que adelantarle a la selección paraguaya. Exactamente. Gracias, mi querido. Muy amable. Allá veo a un muchacho con la camiseta de la selección de Argentina y quiero preguntarle si es paraguayo o es argentino, ¿verdad? Porque está con el número 10 justamente de Lionel Messi. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo te va? Sacá tu cartelito. Vamos a mirar un poquitito de paso. Ahí está. Quitate la mochila y vamos a mostrar qué es lo que dice el cartel. Imagino que es para Messi, ¿verdad? La pancarta en realidad. Ahí está. Leo, mi sueño es conocerte, ¿verdad? Bueno, conocerle de cerca. Evidentemente lo conocemos todos a Messi. ¿Vos sos paraguayo? Sí. ¿Y esa camiseta, hermano? No, pero es para que me firme. Ah, para que te firme. Sí. Bueno, no perder la esperanza, pero hoy la apoyas a la selección paraguaya, ¿verdad? Sí, con la selección paraguaya. A ver, te hago una pregunta. ¿Querés que Messi meta un gol hoy? Uno, ¿no? ¿Eh? Solo uno. Ay, 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 ay. ¿Cómo, pico, vas a creer que Messi, así que hoy tiene que ser un partido discreto de Messi, hermano, ¿eh? Que le vaya bien a Messi, no sé, hasta un punto, pero que gane hoy la selección paraguaya. Eso sí, eso sí. ¿Nombre de dónde sos? Alejandro de Laureltu. Alejandro de Laureltu. Si le cruzas, si le tenés de cerca, ¿qué le decís a Messi? No, me voy a quedar sin palabras. ¿Te vas a quedar sin palabras? Sí. Gracias, papá. Bueno, esta es la expectativa que se vive. Hay una cantidad interesante de gente, imagino que va a haber más personas que van a seguir llegando porque a las 18 horas, 17, 50, 18 horas aproximadamente, está previsto que el bus, la delegación de Argentina vaya rumbo al Estadio Defensores del Chaco desde este lugar, compañeros. Julio, sin dudas, un ídolo mundial como Messi concita la atención también de los aficionados a nivel local. Ahora, de ahí a que le parezca a nuestro entrevistado, yo tengo ciertas dudas, Samaria. Lo cierto es que son más paraguayos los que le están esperando acá a Argentinos, ¿verdad? Desde bien temprano. Bueno, ahora vamos a irnos hasta Upané, donde está trabajando nuestro compañero Diego Agüero, ¿sí? De Arco a Arco. Vamos desde el Borbón ahora hasta Upané, esa zona que de hecho también, de alguna u otra manera, resume toda la emoción y la previa albirroja. Adelante, Diego. Te confundimos fácilmente con un integrante del plantel de Berizo, ¿eh? Adelante. Buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El saludo para Amalia, el saludo para la teleaudiencia. Así es. Apenas despuntaba el alba y nosotros ya estábamos aquí en torno de las 5 menos cuarto, Roberto. En el lugar de concentramiento, de concentración, digo bien, de nuestra querida albirroja, centro de alto rendimiento. Ustedes verán de este portón, en horas más, en torno de las 17.30, 18, sale el bus, sale el bus de esta sede para hacer su recorrido y precisamente llegar hasta el Estadio Defensores del Chaco. Se vive una emoción diferente. ¿Y por qué decimos esto? Por la gran cantidad de gente que ya se acercó y en comparación con los encuentros deportivos anteriores de nuestra querida albirroja, también la gente que se dedica a la venta de remeras, banderas que están ubicadas aquí en mi panel, tuvieron un movimiento y una dinámica diferente. Esta mañana temprano, en torno a las 7 de la mañana, uno ya veía que la gente venía a realizar sus compras. Acá vamos a preguntarle a este joven. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Vante, copio? ¿Todo bien? ¿Ya nada para este día? Obvio, tengo que ganar, sí o sí. ¿Cuánto? Dos a uno y yo que vamos a ganar. Uno de Anja Romero y uno de Miguel Almirón. Hay mucha fe, entonces. Obvio, siempre. ¿Ya nada para eso? Vamos a ganar. ¿Messi? ¿No importa? No, no importa. Messi no figura hoy. Hoy no existe. No existe. Bueno, espectacular. Bueno, gracias, gracias, gracias a vos. Vamos a acercarnos acá también. Decíamos, el movimiento comercial era diferente. Esto estaba lleno de banderas. Ya se vendió banderas, camisetas de distintos precios para todas las edades. Vamos a acercarnos aquí a quien conoce de esta materia. ¿Va, te copio? ¿Va, Laporte? ¿Estás más vendido este día? Uy, mi, mi. Está ahí con Uy, mi, mi. Pero por lo menos esta vez. Más que la vez pasada. Hay más emoción, más emoción, sí. Uy, está. ¿Ves la partida con Anga Albi Roja contra la Argentina? Sí, oye, ya se ve. Claro, claro que se quiere ver más, sí. Así mismo. ¿Cuánto están tus camisetas y tus banderas? 30, 40 y 50 están las camisetas. ¿Y el precio ponaje? Precio ponaje. Económico. Sí, así mismo. Tarde lo que más la gente se junta para acompañar después el juego. A partir de las dos ya se empieza a volcar la gente. En masa. Así es. ¿Hace cuánto que vos te dedicás a esto? Y ya hace bastante, digo. Bastante años ya. ¿Está mal a acompañar a la Albi Roja? Está mal. Sacan buen moti. Vamos a acompañar a la Albi Roja. Sí, así mismo. Que tenga buena venta. Igual. Bueno, gracias, gracias, gracias. Hola, doña. ¿Qué tal? ¿Ya le trajiste a los chicos? Sí, le traje. ¿Va, el saludo a la Albi Roja? Sí. ¿Vamos a ganar, pa? Sí, vamos a ganar. ¿Cuánto? Y dos a cero. Hay muchas veces. Claro. Muchas esperanzas. Sí, muchas esperanzas. Bueno, para los chiquillos, vamos a acercarnos para ellos. ¿Son tus hijos? Sí. Hola, papi. ¿Cómo te va? Bien. ¿Vamos a ganar a la Albi Roja? Sí, reacerolo. Reacerolo. Ah, pero vos tenés mucha esperanza. ¿Vos qué tal? Sí. ¿Vos también viniste con mamá? Sí. ¿Viniste de paseo? Sí. ¿Van a saludarle al bus? Sí. ¿Vos le van a acompañarlo? Sí, vamos a irnos y después vamos a venir. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Que tenga buena forma. Dale. Buena forma. Buena forma. El ambiente es diferente hoy, Roberto Amalia. Y ese entusiasmo, esperemos que también se contagie desde dentro del plantel. Reiteramos, esto va a comenzar a movilizarse en torno a las 17.30, 18. Estimamos que en ese horario se va a producir la salida del bus que toma este tramo. Este tramo es el que une Viñeta con Ipané. Hasta la ruta de César Sur, al menos así la conocemos, pero lleva la denominación Paraguay 01. Hasta llegar a la zona de Cuatro Mojones, por ejemplo, que es un punto de concentración. Luego la zona del Mercado 4, otro punto de concentración de mucha gente donde va a estar la afición deportiva para hacer el saludo correspondiente al bus del plantel de la Albirroca. Estamos acompañando, reiteramos, desde que arrancó esta jornada y, por supuesto, toda la transmisión, toda esa parafernalia, lo vamos a vivir solo y exclusivamente a través del Sistema Nacional de Televisión, compañeros. Sí, señor. La previa que arranca puntualmente a las 17 y todo el desafío para Chiche Corta, a ver si esta vez yo no sé si se va a montar a luz de la Albirroca, pero hay que subir muy de cerca. Diego, buen trabajo, como siempre. Un abrazo. Qué linda zona. Un pané a metros del acceso sur. Gracias, gracias, Diego, por este contacto.